Es un número de los más principales que de la orquesta de Luis Alberti. Ese merengue tiene alrededor de fácil, fácil, 55 años. Y siempre está a la altura de los mejores merengues que tenemos en el folclor. Muchachita linda, de los aigodones. Muchachita linda, de los aigodones. No te vayas ahora, que esto se compone. No, no, no te vayas ahora, que esto se compone. Yo hice un juramento, voy a quedar y más. Yo hice un juramento, voy a quedar y más. Voy mujer y no lloro, hoy te voy a llorar. Yo voy mujer y no lloro, nene, hoy te voy a llorar. Muchacha bonita, de los aigodones. Muchachita linda, de los aigodones. No te vayas ahora, que esto se compone. No te vayas ahora, que esto se compone. Yo hice un juramento, hoy te voy a quedar y más. Hoy mujer y no lloro, hoy te voy a llorar. Hoy mujer y no lloro, hoy te voy a llorar. Oye no, oye no, oye no. Música Muchacha bonita, de los aigodones, muchachita linda, de los aigodones No te vayas ahora, esto se compone, no te vayas ahora nene, esto se compone Hice un juramento, hoy ya que dais mai, hice un juramento, hoy ya que dais mai Hoy mujer no lloro, hoy te voy a llorar Hoy mujer no lloro, hoy te voy a llorar Música 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 Música